Raza, querido auditorio, nos encontramos con los bárbaros en Altar Sonora. Guaya, cómo catean, cómo checan a la gente aquí los de Serena. Una rápida, está checando una persona. ¿Quién sabe qué anda ganando? Están pidiendo dinero aquí, hay que ayudar. Recuerda el apoyo para gastos médicos. Gracias. Vamos para acá. ¿Quiere dinero? Venga pues. ¿Para qué es el dinero, oiga? Para la operación de mi mamá. ¿Qué tiene? Le van a poner una válvula en el corazón. Ok. ¿Cómo se llama su madre? Adelonita. ¿Cuándo le operan? Pues ahorita la están operando en este momento. Ok. Pues hay que pedir por ella. Donde le prueben misiones. Gracias. Hay que pedir, Raza. Cuídense, dale la vuelta a la iglesia, a ver cómo está. Aquí está el padre de Prisi. El taxi ya le dio frío al taxista. Vayan ahí un oxo de altura aquí, es negro. Dale vuelta por acá. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Viene carro. Ahí pues. Frutería Rivera anda hasta aquí. Y es de Caborca. Este es la plaza de aquí, de Altar. La iglesia. Un saludo a todos los bárbaros. Aquí está calmado. Los invito a que vengan. Tacos Lugo. Son muy buenos tacos. De cachete. En la noche hay carne asada. Venimos al local Rosa. Comercial del hogar. Está santa ahorita. Nomás que nos vinimos derecho. Aquí están pidiendo otra vez dinero. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué están pidiendo. Allá va la guardián nacional. Caminos catopeando. Bueno, se quitaron. Mira qué chula está. Algo bello para el Camino de Santares. Está muy calmado. Pueden venir con toda confianza. Aquí no pasa nada. Pero qué tal para Boquito. Para allá para arriba. Algo gancho para el gavallo. Estamos aquí. Venden muchas artesanías. Vámonos. Hoy. Se venden nuestros carros. Hoy 13. 14. 13. Hoy 13 de febrero de diciembre. No me ando bien dormido. 13 de diciembre del 2023, raza. Algo bello para el camello. Aquí está la desviación. Un saludo al señor Vidrios. Y que ando ya para el lado de Guaymas. Están abriendo su cuadra aquí. Está muy bonita, eh. Algo bien. Algo grande. Y aquí está comercial del lugar donde tienen a Santa. Así que si tú quieres traerle la cartita. Pues llégale. Hay muchísimos regalos. Hay de tocho, ticho y tal. A ver. Aquí me voy a bajar. Dale más enfrente, por favor. Este duende. A todo lo que... Ese es el lugar rosa, raza. Querido auditorio. Donde está un pino de regalos, mire. De todo lo que tienen. Y aquí se están... Hola. Aquí están haciendo cola para tomarse fotos con el Santa. Ya llegó el Grinch. ¿Qué pasó? Aquí está el Grinch. Está enojado. Aguas. Aguas. Ojo. Todos estos carros los puedo adquirir aquí, mire. Mamá, mira, ya te conocieron. Ya valió. Tiene mamá el Grinch. Tiene niño. Salió Grinch. Hombre, mira la cara que tiene el Grinch. Ay, me dio el pase. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Ya están balconeando, raza. Mira qué bonito el Santa, el oso. Algo bien, mi hermana. El arbolito de Navidad. ¿Dónde está la patrona? Ahí viene una muchaca con él. Cinco rojo, rojo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es lo que tenemos? A ver. Pues listo para Navidad. Listo para Navidad. Toda la raza que nos ve, que nos sigue. Aquí estamos en la tarde, en la salida para el Sázame. El local... Altar Sari. El local Rosa. Muy bien. Desde 10 estamos ya listos. Y normalmente siempre tenemos mucha juguetería para todos los niños. Pues hoy está el... Hoy sí, ya, nos lucimos. Todo el carro, todo tiene garantía. Ya sabes, toda la juguetería, todos los regalos aquí se regalan siempre. Todos los puedes envolver gratis. ¿Cómo qué tenemos? A ver. Pues mira, ya sabes, ya miraste desde el triciclo. En mil pesos está todo el triciclo. El triciclo Apache con Apuchón está todo en mil pesos. Ok. Pues están los... Los carritos eléctricos, la control remoto. Sí, la control remoto, todo eso. Las bomberas. Los patines. Los hot wheels. Ah, sí, la di a la vuelta. Ok. Obviamente por espacio, pues no los podías armar todos. No. Se entregan armados, listos, cargados y con su garantía. El carrito de carrera. Traen su control remoto para que tú... Para que tú le ayudes al niño. Ajá. Y el deportivo, todos son eléctricos de 12 voltios. De 12 voltios. Así es. Y pues, la juguetería, ¿qué? Juego de mesa, no pueden hacer falta. Las pistas. Lo más nuevo de Barbie. Bingo. Así es. La muñeca. ¿Qué hagas? En esta canta. Andale. Barbia. Como en el corredón. Todos esos carritos se los puede llevar a esas pelotas. Son hot wheels. Sí. De materno. Vamos a hacer una vueltita por aquí. Aquí están las bicicletas. Cuatro en nudo. Las frutitas de Barbie. Todas, todas, todos los tamaños los tenemos. Una está en adición, otra están afuera. Todas las frutitas de Barbie, Barbie, de la que gustan. ¿Este cómo se llama este mono? Por Rios, creo que se llama. Está muy bonito. Y hace ruiditos. Tenemos videos ahí en la página que nos sigan. Comerciales del hogar. Comerciales del hogar en el altar o no más comerciales del hogar. No más comerciales del hogar. Y estamos en Facebook y en Instagram. Ahí tenemos los videos y todo, ¿no? Lo que gusten. Estas Barbies de Navidad, las Barbies navideñas. Y las que nos gustan igual. Este el avión de la Barbie. El unicornio, el helicóptero, los bebés aurios. Muy importante. Y aquí abajo está Batman. Sí. Todos son Barbies navideñas, Rosa. Las navideñas, las Barbies extra. Las cinturitas que tanto les gustan a las niñas. Los bebés. Acá desde otro lado hay más juguete. Pues es la casa del juguete. No sé por qué se llama comercial del hogar. Porque vendemos todo para el hogar. Bueno, venden mucho, pero también hay muchísimos juguetes. Mientras aprovechen el hogar en Navidad. ¿Tiene algún descuento? Ahorita no. No, no, no. Pero los precios son muy justos. Muy accesibles. Muy accesibles. Tenemos sistema de apartados. Ya nos dicen si va a ser para Navidad. Mucha gente que lo está apartando también para el Día del Rey. Ok. ¿Esa mano qué hace? Esa mano se puso mucho de moda. Cuando estuvo en la casa de los famosos. La tenían en la cama de los famosos. El Batman, el robot. Aquí está. Lo de eso está todo muy, muy bonito. Si hace más grande, que hace más chico. Y pues las pistas. No pueden hacer falta las pistas. ¿Cuál va a llevar? La grande o la más grande. Todas están desarmadas. Arman, pues bastante grandecita. ¿Ya viene con carros o hay que ponerle? Ok. No trae o trae dos carros dependiendo de la pista. Ok. Hay de diferentes, ¿no? Estas pues no son de marcas tan reconocidas como esta otra. Pero también es juguete muy bueno. Juguete de importación. Juguete para los más pequeños. Esta es otra también del Hot Wheels. Es muy importante porque vean que todos nuestros juguetes van sellados o tienen nuestro logo. Este es nuestro logo, ajá. Podemos llevar nuestra carcomanía. Esto es una garantía. Todo tiene, todo, todos nuestros juguetes, todos nuestros artículos tienen garantía. Algo bien, por eso tienen muchos años cambiando aquí. Sí. Algo bello para el camello. Miren la, la máscara de blue. ¿Difigno? Sí, ahorita está nada más un juguete de cada uno, ¿no? Ok. Por ejemplo, es uno de estos, pero obviamente hay más en... En bodega. Ajá. Obviamente, pues ya ven que el espacio se llena demasiado rápido. Pues aquí están cositas, también están desarmadas. Son cositas grandes. Este es un tamaño. Ese es otro tamaño. Y aquí están. Acá están dinosaurios. Las pinturas que están toquen las niñas, pues ahí están. Y de la LOL. Y por acá tenemos más juegos. Tonka. El Sergi andaba buscando un Tonka de fierro, pues aquí está Sergi. Caile. Ahí lo puedes ver. Caborca. Altar. Trincheras. Santana. Vénganse para acá. No tienen que ir al otro lado. Está más barato aquí. Mucho más barato y de mejor calidad. Y como le digo, sobre todo las garantías, ¿no? Muy importante, imagínate. ¿Qué horario tienes? Muy importante. De nueve de la mañana a ocho de la noche. ¿Día? Cerramos. De lunes a domingo. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos, todos los días. Trago bolos. Los juguetes de colección también los tenemos, ¿no? En dado caso que yo quiera venir de Caborca y no sé si ya lo tengas para marcarte. Muy bien, 63711-332-31. Ahí nos pueden hablar, mandar un mensajito. Hacemos envío también a Caborca. Ok. Tengo mucha clientela. De hecho, los carros más grandes, las bicicletas, el ciclo, muchas de las cosas nosotros también las vendemos en Caborca. Claro que nuestro clientela altar, pues, no es muy importante para nosotros, pero, pues, Caborca también. Ya nos conoce, ya tenemos muchos años, como le digo, trabajando. Ya quisiera, Caborca, tener una juguetería así, ¿eh? Somos una juguetería muy completa. Todo el año. Todo el año tenemos mucha, mucha mercantil. Y de todas las marcas, ¿no? Y sobre todo de las mejores marcas. Ahí están todos los monos. Píxala. Tenemos Mattel. Aquí están todos los monos. Príncel. Dragon Ball Z. Ahí está el Guasón. La esposa del Guasón, Batman, el Hombre Araña. Nos venimos para acá, Rosa. También tiene para los hombres, hay gorras, relojes, billeteras. Muchos artículos para dama. Como usted puede ver. Y están las muñecas. Pues otro poquito, para mascotas. También tenemos un poquito de mascotas. La correa. Para que jueguen los perros. Para perritos un poquito más grandes. Está desde el botón. También. Ropa para perras y perros. Sí. Y aquí nos venimos. Aquí hay más juegos. Sí. Hoy sí tienes muchos juegos. Para que le des comida a tu animal. Y de ahí está. Al tóxico, dale comida. ¿Esto qué es? ¿Son dinosaurios? Sí, pero son como los huesitos. Son fosforescentes. Sí. Querido auditorio. Querido auditorio. Tienen muchísimos juguetes, eh. Sí. Dudo que puedan venir y no llevarse nada. Muchos carritos. Recuérdenlo. Está el Santa ahorita y está el Grinch. Tomándose la foto. Hay un set allá afuera para venir a los niños. Y no tan niños y que se tomen la foto. Mira. Esa es una máquina de trabajo. Sí. Para los niños es que les gusta mucho. Trae todos los accesorios. Todo. Trae cerrullo, martillo, pinzas, taladro. Mesa. Dando un poquito alivianado. Sí. Muy aliviado. Muy aliviado. Ya sabes, güero. Pues este es lo que... Esta es nuestra casa. La juguetería. Te puedo decir que la juguetería más completa de la región. Pues yo no conozco otra que esté así. La mera verdad. Y no es porque ande aquí. Porque sí se ve muy suave, muy nice. Y aparte tienes muchísimas cosas para el hogar. Sí. Mucho para el hogar. De hecho, pues se llama, ¿no? Comercial del hogar. Desde dredones, aromas, cortinas del color que quiera. Cortinero. Vasos, platos. Vasos, platos, vaquillas completas, licuadoras, batidoras. Todo para el hogar, todo. Hasta la olla tamalera. Para ahora que los... Algo bien. Para las buenas bellas. Y pues así de promoción ahorita, el triciclo. El triciclo Apache. Ajá. Puchón. Rito. Están mil pesos. Todo parejo. Todos los personajes. Todos los triciclos. Todos. Vamos a ver la torre esa que está ahí porque me impresiona. Aquí es el set. Que tú puedes venir a tomarte la foto. Aquí hay más juguetes. Aquí hay más juguetes. Obviamente no se puede armar. Bicicletas de la figura. De tamaño. Y precio también tenemos de diferente. Que nos pregunten. Para que vean la... La casa más grande de barrio. Como les decía, tengo de varios tamaños. Pues cáiganle raza, querido auditorio. Es muy fácil. Esta es la carretera. Altar. Zaring. Atil. Aquí se encuentra en el local. Rosa. Terminando el boulevard de la entrada. Das vuelta a la izquierda. Y esta es la torre. De todos los regalos. La mayoría de estos carritos. Pues son esos que están ahí armados. Valen mil pesos. Mil pesos. Mil pesos del personaje que tú quieras. De la Barbie. De la Blancanieves. De la Princesa. De Panman. De... Del Hombre Araña. Pues hay una infinidad. Y aquí mismo te regalan la envoltura. También hacemos el servicio. Que si usted compró su regalo. Ya lo tenías. No es cierto. Que no haya comprado en otro lugar. También le hacemos... El de San Diego. Usted más no es envoltura. No. No hay problema. No, no hay problema. Tenemos vacas, bolsas. Hacemos un rojo de carcas grandes. Envolvemos. Tenemos huevos completos. Hoy toda la Navidad. Pues para eso trabajamos todo el año. Para que Navidad. Para que los hijos de la casa es bonita. Algo bien. Va a ser el huevo que está bien. Y aquí está el Grinch. El Grinch. Santa. Y su ayudante. Santa. ¿Y cuánto cobra por tomarse la foto? Nada. Es totalmente gratis. Es totalmente gratis. Así es. Mira me robó los lentes el Santa. Que venga a tomarse. Que traigan a todos los niños. A tomarse la foto. Aquí le damos la cartita. La cartita. Mira el don. Ángelo. Sí, allá. Le damos la cartita. Mira que bonita está la cartita. Le hacen la cartita. Ponen sus datos. Y el día 6 de enero. Y el día 6 de enero. Vamos a hacer una rifa con todas las cartitas que hayan creado. Vamos a dar un regalo. Vamos a su oficio. Le vamos a dar un regalo. A los niños. Ándale. Pues algo bien, raza querido auditorio comercial del hogar aquí en Altar. Para el mundo entero. Ay, ay, viene el Grinch. Qué miedo me da. Ay, 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 ay. En serio, qué. Pero vamos a ver los carritos, miren. Estos. Son también eléctricos de 12 voltios. Pásenme. De 12 voltios. En la familia y hasta allá. Ahí dice, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Hombre, este se anda dando vuelo. Sí. Sí. Dejar a estar mejor. Pues aquí estamos. Algo más que quieras decirles. Nada más que nos sigan en. Redes sociales. Ajá. ¿Cómo se encuentran? Comercial del hogar. Comercial del hogar. En todo. ¿No? Facebook. Y. TikTok. Ajá. Ahí están los. Los. Todos los. Todos los videos. Todo lo que vendemos. Ahí los subimos. Bueno, este es un presente. De Comercial del Hogar. Un buen poquito. Con Santa. Muchas gracias. Eres nomás, raza. Algo bien. Algo bello para el camello. Pero te llevas algo de alta. No, 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 no. Algo. Algo bonito. Teléfono. Para que te marque. 711-332-331. Ya saben, raza. Que no le ganen. Hay al sistema de apartado. Tenemos sistema de apartado de un mes hasta de dos meses. Tienes para tarjeta de crédito, efectivo, transferencia. Sí. De todo. De todo, güey. Raza, querido auditorio. No le compran nada al bebesaurio porque no quiere. Sí. Porque aquí puedes venir a apartar y lo vas pagando. Y el Grinch lo sabe. Sí. De hecho, pues ahí publicamos, empezamos con los apartados desde el primero de septiembre al 24 de diciembre. Pero pues ahorita ya no, ya sería. Pero igual, tenemos un mes hasta dos meses. ¿Está entiendo? Ahí nos acomodamos que el cliente nos vaya diciendo. Ya saben, pues ahorita está la... ¿Hasta qué hora va a estar el Santa aquí? Hasta las 7. Hasta las 7. Vamos a invitarlos a que pasen a hablar. ¡Ey! Ven, verá. Hombre. Pegó un salto. Bueno, raza, querido auditorio. Pónganse para allá, miren. Allá les hablan. Con esta bonita imagen me voy. De los del comercial del hogar aquí en Altar. Que tienen todo para su Navidad. Hay sistema de apartado, tarjetas, depósitos, transferencias. Con tocho, ticho y tacho. Estamos pendientes. Cuídense, Dios me los bendiga.